Un minuto de silencio. Bueno, pues como teníamos hoy programado es nuestra conferencia mensual, la primera que celebramos este año, puesto que hemos empezado en enero con poca actividad. En primer lugar quiero dar las gracias a todos los que nos acompañan en este acto muy especialmente al coordinador de casas regionales, a don Eduardo Matejque Tejada Cibáñez, que es un amigo de esa casa, como no, a la presidenta del Ateneo Republicano Cibáñez, a don Luis Najarro, presidente del Centro Vasco Navajo de Valencia, y a todos los socios, amigos del Ateneo, que vamos a compartir esta tarde con nuestro conferenciano. Quiero hacer primero una pequeña inciso para para recordar las ausencias notificadas por parte de la consellera, la directora general de Ciudadanía e Integración, la justísima señora Mabel Manglano, así como de la regidora de calidad medioambiental, la justísima María Ángeles Ramón que excusan su asistencia por agendas en contrato, lógicamente no podemos esperar que todo el mundo tenga abiertas las agendas para nosotros. Y nada más, voy a dejar al presentador del acto, que va a ser el vicepresidente, don Antonio Baqué, y que hará la presentación del conferenciante de hoy, de nuestro conferenciante del Centro Republicano Blasco Ibañez. Con todos ustedes, Antonio Baqué. Hola, buenas noches. Hoy tenemos ante nosotros, dentro de ese círculo de amistad que tenemos con el centro, como dice mi amigo, Blasco Ibañez, Blasco Ibañez. En una coordinación que tenemos entre ambos y vamos colaborando uno con el otro y hoy tenemos la presencia de don Celestino Álvarez Cienfuegos Bailester. Voy a leer brevemente un currículo para que tengamos una idea siempre de quién nos va a la conferencia. Celestino realizó sus estudios de bachillerato en el seminario hispano-americano de vocaciones dominicanas de Barcelona. Esto he tenido que leerlo pero a continuación viene la profesionalidad y ahí no tengo que leer nada. No tengo que leer nada además tengo que leer mi propio currículo porque es el mismo que el enemigo. Somos ambos maestros industriales de la profesión eléctrica, ambos hemos hecho estudios de electrónica, de mecánica, de hidráulica y de neumática y todo aquello que nos hacía falta para aparecer dentro de una industria en la que cada cual necesitaba un personal más cualificado. Estas cualificaciones han venido a base de estudios. En el extra laboral una de sus aficiones es la pesca y navegación que está en posesión del título de patrón de barco. Ha publicado los artículos en las revistas y diversos periódicos españoles principalmente de esta comunidad valenciana. En la actualidad cursa estudios de humanidades. En el año 1955 inició sus actividades políticas ingresando en el partido republicano blasquista en el que llegó a ser secretario general. En el año 2000 fue nombrado secretario del atañero republicano Blasco Ibaña. Ha pronunciado mítines en planos políticos y conferencias en el cultural. Ha sido varios años con un tertulio y controlador de sonido en el programa radiofónicos culturales. De igual modo junto con la presidenta del Ateneo otro cultural en una emisora del alto balance. Forma parte del cuadro de actores del Ateneo Blasco Ibaña. En el 2005 el partido republicano blasquista con el compromiso de luchar por sus intereses de los valencianos ingresó en coalición valenciana del que se defino es miembro del consens floral. Pero por encima de todo este currículo lo que queremos presentarle de verdad es un amigo de la casa. Vale, gracias. Buenas tardes. señoras y señores queridos amigos. Yo es que soy un poco enemigo de esta historia y prefiero hablar sin esto. Si al final no me oye pues lo utilizaré. Bueno, quiero apresurarme de dar las gracias a nuestro querido amigo Antonio Baquet por su presentación. Se nota que cuando presenta un amigo pues a uno siempre queda un poco sonrojado, ¿no? y bueno quiero también agradecer a José Luis Caras junto con toda su directiva de la Casa de Melilla de haberme dado la oportunidad bueno, hablo en nombre de la Atenión, ¿eh? por supuesto en habernos dado una vez más la oportunidad de estar entre vosotros y de dirigirme personalmente a todos y cada uno de ustedes. Así que muchísimas gracias por me siento muy honrado con esto pero sobre todo quiero hacer hincapié en un agradecimiento y es en que cada vez que venimos aquí los componentes de la Ateneo Republicano Blasco y Báñez aquí a la Casa de Melilla nos tratáis con una delicadeza con una naturalidad con un cariño ¿por qué no decirlo? que nos sentimos francamente como en casa eso creo que es lo máximo que se puede agradecer en una institución ¿no? y bueno pues eso es lo que quiero decir a cada uno de vosotros que a fin de cuentas sois los que componéis el cuerpo de la Casa de Melilla así que muchísimas gracias a todos vosotros por ello y yendo a lo que nos ocupa que ya sabéis que es la conferencia yo me da un poco de apuro decir conferencia una charlilla ¿no? a lo mejor al final resulta un poquito pesada pero no pasa de ser una charlilla quería decir así a modo de de introducción que cuando se me ocurrió abordar y prepararme esta charla sobre la Inquisición fue debido principalmente a un par de razones de un lado parece que a todos se nos despierta la curiosidad que a veces es morbosa ¿verdad? de indagar de arañar en aquellos asuntos que aparecen rodeados de una aureola de misterio o de oscuridad además es este un asunto que se ha tratado tan insistentemente a lo largo del tiempo y siempre ha sido y yo creo que sigue siendo uno de los elementos uno de los componentes más persistentes de la llamada leyenda negra de nuestro país por otra parte la Inquisición pues es un tema que puesto en análisis o debate entre contertulios tiene tendencia a polemizarse y ya se sabe que la polémica por definición no es ecuánime no matiza sino que afirma la profundidad incluso suele descalificar opiniones opuestas resulta pues aquí la exigencia de acercarnos a este tema no sólo de un modo objetivo sino además con cautela con respeto y prescindiendo de toda actitud polémica o antagónica y sobre todo tratando procurando documentarnos de todas las fuentes a nuestro alcance sólo de esta manera y tratando la materia fríamente sin tendencias ni apasionamientos podemos tener la oportunidad de no la garantía de llegar al fondo de la cuestión y entender los cómo cuándo y por qué que se nos pueda presentar desde mismo de estas posibilidades así he tratado yo de decirlo también quiero decir una cosa dentro de esta pequeña introducción que estoy haciendo y es que puede darse el caso de que algunas de las personas aquí presentes se puedan sentir un poco defraudadas si no profundizo demasiado en la Inquisición efectivamente es la Inquisición de lo que voy a hablar pero he querido hacerlo de una manera muy prolongada en la historia cogiendo una gran etapa sin profundizar demasiado y por supuesto he querido huir de todo aquello que a mí subjetivamente me pudiera parecer morboso no voy a hablar de si la Inquisición a uno le cortaba una mano porque había pegado con ella o le contaban otra cosa peor con la que también se puede pecar en fin no voy a profundizar demasiado en el fruto bueno en cualquier caso y por supuesto puede darse el caso de que a pesar de mi buena intención mi sencilla charla pues no le resulte satisfactoria ¿no? si así fuera yo lo entendería perfectamente bueno y solo me derastaría pedirles disculpas por hacerle perder el tiempo y comienzo diciendo algo que es bien sabido y es que desde que la Inquisición fue fundada hasta su abolición transcurrió muchísimo tiempo fueron demasiados siglos como para señalar con cierta claridad aunque no profundicemos algunos hechos y aspectos de este oscuro y a la vez interesante tema por eso he querido escoger una etapa dentro de su novenido histórico no para centrarnos en ella porque resultaría como decíamos antes demasiado gravoso demasiado extenso pero si al menos para que nos sirva de inicio antes de asomarnos a la llamada Inquisición Española y esa etapa que les digo haber escogido es la Edad Media por cierto y dicho sea de paso aquí en Europa a esa etapa histórica a esa Edad Media se la ha calificado también como Edad Oscura digo también porque ya desde los años 1200 o 1100 antes de Cristo hasta la época clásica griega donde floreció la polis se llamó también Edad Oscura a aquellos siglos dos etapas llamadas igual calificadas como Edad Oscura pero distanciadas en el sí que no vale a confundir pero bueno dentro de lo nuestro sobre todo he escogido esta etapa porque fue precisamente en el medieval cuando nació esta institución una época definida por unas estructuras tanto políticas como económicas sociales y culturales que la configuran y la singularizan diferenciándola de otros periodos históricos sabemos que la Edad Media es la etapa del tiempo del tiempo de los curridos desde la caída del imperio romano de Occidente ya por el siglo V hasta finales del siglo XV o principios del XVI cuando se admite que entramos en la Edad Moderna aunque los historiadores no acaban de ponerse de acuerdo en situar el año exacto la verdad es que no todos los países atravesaron esta llamémosle línea que separa ambas edades ¿no? aquí sin ir más lejos en nuestra España algunos historiadores aseguran que fue en 1492 cosa que no sería ningún descabello de aceptar puesto que ya sabemos todos que ocurrió la toma de Granada perdóname que me va con lo que finalizó la dominación musulmana así como el inicio de lo que luego sería el gran imperio español en las Américas sería aceptable en cambio hay otros historiadores que prefieren inclinarse por la etapa del 23 de abril de 1521 cuando las tropas de Carlos I de España derrotaron a los comuneros de Castilla en la batalla de Villara pero bueno en cualquier caso sea como fuere yendo a lo que no se miren sabemos que el antecedente remoto de la Inquisición cabe situarlo entre finales del siglo IV y principios del V que fue la época en que comenzaron a proliferar las herejías pero lo que conviene aclarar antes que nada es que esta institución como tal ni la inventamos los españoles ni a ninguna iglesia cristiana se debe tan terrorífico invento ni fueron los católicos los más o al menos los únicos añudos inquisidores la represión que durante tantos años llevó a cabo la Inquisición nació y se practicó al menos durante los primeros siglos contra aquellos cristianos únicamente cristianos que eran tratados de herejes y no nació de los pontífices ni del purestamento religioso sino de los príncipes seculares no nació del derecho canónico sino del civil naturalmente esto desde un punto de vista actual y laico puede parecer extraño e incluso absurdo pero lo encontraremos lógico si tenemos en cuenta la profunda religiosidad de la sociedad de entonces los emperadores y reyes medievales utilizaban la unidad religiosa para conseguir la unidad política y territorial de ahí el matrimonio de conveniencia iglesia estado y de ahí que esta institución se convirtiera en un instrumento eficaz que ayudaba al estado a conseguir el orden la paz social incluso la integridad territorial aunque fuera a costa del sufrimiento y la muerte o la muerte de los pecadores se daba el caso de que ya en los tiempos del apogeo del imperio romano de oriente el imperio bizantino los emperadores y reyes no solamente detentaban el poder temporal sino que además se habían erigido en directores espirituales del pueblo de manera que todo aquello que atentara de palabra u obra contra la religión oficial resultaba peligroso también para el propio imperio o dicho de otra manera era un delito de estudo y por lo tanto tenía que ser cortado de raíz y castigado por el emperador o por sus delegados de hecho la primera víctima de la inquisición aquí en la península ibérica fue presciliano un obispo gallego que fue propagador de prescilianismo una herejía de las tetas que hubo que fue decapitado en Terebris por orden del emperador máximo y de cuya barbaridad protestaron algunos obispos como San Ambrosio de Milán o San Martín de Tous bien pues en la primitiva iglesia cuando en los primeros años comenzaron a aparecer las corrientes heréticas la pena que se aplicaba a los herejes es decir a los enemigos o detractores de los dogmas dentro de su propio sino era la excomunión y aunque es verdad que era un castigo muy temido tanto por el pueblo llano como por los nobles y reyes la cuestión no pasaba de ahí aunque es verdad también que ya anteriormente hubo persecuciones que bien podríamos calificar de inquisitoriales fue Constantino I el grande el mismo que oficializó el cristianismo que era el imperio quien persiguió a los donatistas y confiscó sus bienes lo mismo que a los alienos que eran otra modalidad herética del cristianismo aquí en la premisula imérica estuvo implantado el arrianismo el arrianismo durante la época visigüedad hasta que llegó al poder Recareno hijo y sucesor leo vigildo que se convirtió e hizo del catolicismo en la tradición oficial como ya hemos dicho los emperadores y reyes los medievales ejercían también de direcciones espirituales del pueblo y ustedes sí entre otras cosas porque necesitaban de esa unidad religiosa para consolidar la unidad nacional y por ocurrirse así una estabilidad que les asegurase su permanencia en el trono y fue así hasta tal punto que tanto en el imperio bizantino como luego los carolingios el sacro imperio y los mismos visigodos eran los propios monarcas los que elegían y nombraban a los obispos que por supuesto los escogían entre personas de su máxima confianza aunque no pertenecieron al Cleo porque en una semana los ordenaban y les conferían el caro conviene culturalizar también en sentido casi contrario que en el siglo V se asentó un precedente y fue que en el año 457 León I accedió al trono bizantino sin legitimidad sucesoria y tuvo que legitimar su sucesión el patriarca el patriarca de Constantinopla de ahí que a partir de entonces se hiciera imprescindible para la entronización de un monarca la sanción religiosa tenemos pues a partir de esos momentos una interdependencia entre los dos poderes el poder espiritual y el poder temporal los dos se necesitaban mutuamente para alcanzar y para conservar y para conservar el poder pero los nombramientos irregulares que acabamos de nombrar de los obispos no se daba solamente con ellos también se daba con los papas que eran nombrados o depuestos según la conveniencia política del momento o según el grado de fidelidad o infidelidad que resultase de lo pactado con los reyes claro el hecho de que el poder secular tuviese la facultad de nombrar obispos y comisiones inquisitoriales provocó que muchos clérigos los que actuaban de inquisidores y otros muchos más se convirtieran en meros funcionarios públicos y estas plazas de funcionarios por así llamarlas eran muy apetecibles y solicitadas porque claro además de cierto prestigio les proporcionaba buenos beneficios seguramente era ese amor al dinero esa apetencia a lo material que tenían lo que les incitaba a solicitar tales empleos bueno pues ya hemos dicho que fue el poder secular y por las razones que tuvo quien impulsó la creación de la inquisición pero claro en Roma seguía estando el papa ocupando la silla de San Pedro que además de ser jefe de la iglesia intervenía también en política por su propia conveniencia y necesidad del mismo modo que los reyes intervenían en religión de ahí que aunque la inquisición naciera en el plano temporal terminó también incorporada a la esfera de lo espiritual puesto que el pontificado al estar tan unido al poder civil muchas veces supeditado terminó asumiendo la dirección de los inquisidores y por lo tanto acabó siendo también juez de los herejes la inquisición sabemos todos que es una palabreja que no se le ha dado inquisicio que a fin de cuentas quiere decir indagación o investigación aunque luego del tiempo se le ha ido a dar varias acepciones ¿no? se llevaba a cabo entonces dicha inquisición por un obispo o un sacerdote que le acompañaba un representante del poder civil y entre los dos recorrían una demarcación tratando de averiguar si existía alguna herejía es decir se trataba realmente ni más ni menos que una comisión de investigación pero es necesario aclarar que a lo largo del tiempo con tantos siglos que hubo no en todos los periodos hubo inquisición o al menos no con el rigor característico que nosotros tenemos entendido de ella ¿no? y esto aunque no lo parezca es un dato muy importante otro dato a tener en cuenta es que esta institución con ser europea que ya sabemos que lo fue no estuvo en todos los países esto nos está indicando que la mayor responsabilidad inquisitorial la tenían los poderes políticos más que los religiosos ya que si entendemos que las herejías se conocían como un atentado contra el Estado no todos los monarcas se veían amenazados por ellas no todos los reyes veían en las herejías una amenaza y por lo tanto no veían el porqué de actuar punitivamente de castigar a los herejes es el caso por ejemplo de los países del norte de Europa donde no arraigó tan pronto ni tan profundamente la inquisición perdón la religión cristiana como en Italia Francia o España donde nos convertimos muy pronto a la fe cristiana y en donde la inquisición se manifestó con mucho mayor rigor bueno pues tras la actuación del Papa Lucio III otro Papa en el siglo el siglo XIV no el siglo XIII total el Gregorio IX decretó atribuir a la orden de predicadores que aquí antes me preguntaba que si yo alguien que si yo conocía a los dominicos que ha dicho antes de la vaquera que yo estudié con los dominicos esta conferencia no trata en modo alguna en modo alguno de denostar ni a los hábitos y mucho más a los dominicos de los cuales yo sigo la orden de los dominicos se le atribuyeron las funciones de inquisidores pero aunque el papado es verdad que continúa administrando poderes tales poderes eran estrictamente locales no existía una cuestión centralizada ni había unas reglas precisas que fueran dictando para ir castigando y juzgando a los orígenes me interesaría recordar también porque te da un poquito de hierro al asunto que anteriormente en el siglo anterior en el siglo IX el papa Nicolás I había condenado la tortura porque según él dicha tortura de los inquisidores violaba las leyes divinas y humanas muchos años más tarde cuando aquí en España se implantó la pena de muerte en la hoguera Hernando del Pulgar que además era escritor y humanista y además era secretario real en la corte de los reyes católicos dijo textualmente los inquisidores no harán tan buenos cristianos con su fuego como los obispos antiguos hicieron con el agua son unas palabras que creo que son muy dignas de tener en cuenta este Hernando del Pulgar era tan católico como Facundo Católico pero era un hombre pues muy ecuánime bueno pues hemos puesto hasta aquí yo diría que una visión general de la Inquisición de una manera breve y sucinta no sé si a ustedes les está pareciendo un poquito demasiado larga o pesada yo creo que sería ahora conveniente de tenernos y pasar a contemplar la implantación aquí en nuestra España de una Inquisición que bien podríamos calificar de nueva o renovada aplicada en los distintos reinos peninsulares y que constituyó el punto de arranque para una triste historia de represiones confiscaciones y destierros pero para entender mejor cómo y por qué nació aquí en nuestro en nuestro sobrado ibérico esta temida y terrible institución sería conveniente dirigir nuestra mirada al siglo anterior en Castilla nunca llegó a implantarse la Inquisición papal los procesos de herejía en este reino de Castilla eran instruidos por los obispados mediante lo que se conocía como Inquisición Episcopal sin embargo los obispados no concedían de pasión de importancia a los pecados de herejía y a los delitos contra los fios en Aragón en 1232 se estableció la Inquisición medieval o pontificia es decir en su forma original pero pasado el primer momento de auge de las herejías de los cátaros cayó todos hemos oído hablar de esta herejía ¿verdad? los cátaros han sido muy famosos cayó en una inactividad casi completa pero cuando quedó definitivamente instituida esta la institución la Inquisición en España y tras dos años de inactividad esta institución que a fin de cuentas era un tribunal su cometido era perseguir y juzgar los delitos contra la fe que pudiera cometerse contra la fe contra la moral pero como no hay pecado sin pecador ni delito sin delincuente el objetivo del tribunal del santo oficio era juzgar y castigar si procedía y casi siempre procedía a quienes habían pecado o delinquido contra la fe o la moral de la iglesia y debamos tener en cuenta que según la corriente de pensamiento de teólogos y juristas de esa época incluso en el pensamiento y en el vulgo de esos mismos siglos de la gente pecado y delito eran conceptos si no idénticos si al menos sinónimos o equiparables y esas dos realidades delito y pecado no comenzaron a diferenciarse hasta la segunda mitad del siglo XVIII que fue gracias a los filósofos y juristas gracias a su pensamiento de estos filósofos de la ilustración bueno pues en nuestra península hemos dicho que conviene mirar un poco al siglo anterior para entender el porqué del nacimiento de la inquisición en nuestra península convivían pacíficamente tres grupos étnicos que todos conocemos y que eran claramente diferenciados judíos moros y cristianos judíos moros y cristianos eran las tres etnias que teníamos aquí ancestralmente de toda la vida los judíos ya sabemos todos que residían en España se farán para ellos así le llamaba el judío residían aquí desde tiempos inmemoriales y hasta principios del siglo XIV entre las tres etnias hubo una convivencia que bien podríamos calificarle apacible pero claro en 1313 se celebró un concilio glesiástico en Zamora y otro en Valladolid en 1322 una de las consecuencias de estos dos concilios fue un acentuado recelo por parte de la mayoría cristiana hacia las minorías religiosas y esos recelos dieron paso a duros enfrentamientos el mayor rechazo se evidenció en un sentimiento antisemita que era derivado sobre todo del acaparamiento por parte de los judíos de importantes cargos públicos así como de profesiones determinadas como la medicina la arquitectura la banca y otros más profesiones importantes claro como eran letrados y conocían la contabilidad y la nombración decimal pues destacaban en el ámbito de los negocios también en el comercio y en las inversiones y en su papel de banqueros ejercían como prestamistas lo cual contribuía a estropear todavía más su imagen ante el pueblo llegando a traducirse en una franca animalversión naturalmente todo esto les permitía amasar grandes fortunas y mantener un género de vida que el común de los cristianos vaya es que ni siquiera podían soñar porque se movían más entre la ignorancia y la pobreza porque muchas veces peor todavía que la pobreza la miseria podemos suponer que la envidia sería uno de los componentes que provocaban esa animalversión que comentamos bien pues en Navarra en el año 1328 un fraile franciscano llamado Pedro Oligoyen provocó al pueblo de tal manera con su predicación que lo condujo al saqueo de las aljamas y a una matanza que ocasionó un número considerable de víctimas en línea de lo que estamos diciendo hay que señalar que el sentimiento antisemita se fue exacerbando hasta tal punto que cualquier contratiempo que había o alguna catástrofe que se producía era atribuido sin más a los judíos y eso pues provocaba persecuciones y muerte de mucha gente por ejemplo en Aragón y Castilla fueron invadidos por la peste negra como en otras partes de Europa no fueron y el pueblo culpó a los judíos de tal desastre sin más y tal eso provocó que muchas sinagogas quedaron cerradas se convirtieron en iglesias cristianas gracias a eso o por culpa de eso se intensificó además la predicación del turismo cristiano dando lugar a conversiones masivas muchas de ellas podemos suponer de nusa o nula sinceridad y el problema fue todavía de mayor calado en Castilla que en Aragón y en 1491 otro exaltado predicador Ferdán Martínez de Écija provocó tal animadversión popular que aunque fue reconvenido por los monarcas se desencadenó un brutal levantamiento que asoló las aljamas de Sevilla y que se propagó a otros lugares de Castilla ocasionando un alto número de víctimas también los musulmanes fueron perseguidos aunque estos con menor saña en verdad posiblemente por el temor a las represalias que pudiera haber contra los cristianos que estaban cautivos en Granada y también en África recordemos que la conquista estaba sin finalizar surgió así entonces una nueva clase social la de los conversos y ocurrió con estos como con los fumadores que los han atendido son los peores de manera que estos conversos que habían sido antiguos judíos pues bueno resultaron ser con frecuencia los más acérrimos enemigos de sus antiguos correligionarios ya hemos apuntado que una parte de estas conversiones fue ficticia ya que se trataba de salvar la vida y la hacienda y por lo tanto estos falsos convertidos siguieron practicando en secreto los ritos de su religión con lo que de riesgo podía suponer ¿verdad? tenemos así pues un problema añadido y es la fractura de la convivencia nacional por motivos religiosos muy bien el antisemitismo llegó a crecer tanto que tomó carta de naturaleza política por eso en 1492 se decretó su expulsión de nuestro país se desconoce con exactitud cuántas personas se vieron obligadas a emigrar pero se supone que serían alrededor de 100.000 bien pues ya en el trono de los reyes católicos Isabel se había instalado en Sevilla observarán ustedes que siempre hay alguna Isabel por el medio mareando la perdiz ¿verdad? pues allí en Sevilla más de una y se me debe de ver aquí cuando lo digo tan necesito de cerrar bueno pues allí el prior del convento de Dominicos de San Pablo que era Fray Alonso de Ojeda fustigaba a los conversos porque con sus simones claro está porque según él suponían un grave peligro para la cristiandad a esto se sumaron los consejos del confesor de los reyes Fray Tomás de Torquemada que era prior en el convento de la Santa Cruz en Segovia personaje como todos ustedes saben tristemente célebre que quedó para siempre asociado a la Inquisición la situación que se estaba planteando unida al fanatismo religioso llegó a inquietar de tal manera a Isabel y Fernando que decidiera actuar y solicitan del Papa el establecimiento de una Inquisición operante en esos momentos la señora San Pedro la ocupaba sexto cuarto que precisamente había intentado poco antes investir a un legado suyo seguramente sería dominico para reducir los excesos de los conversos las pretensiones de nuestros reyes católicos dieron sus frutos no eran ni mucho menos lo que el Papa quería las intenciones del sumo pontificio nacía así pues la real Inquisición castellana que denominamos también Inquisición Española o Inquisición Moderna y cuya acta de nacimiento fue una mula papal de 1478 en la que el Papa sexto cuarto tras lamentar la existencia de falsos cristianos y ante la petición de los monarcas decide el establecimiento de dos o tres inquisidores para Aragón y Castilla otorgando a los reyes católicos la facultad de nombrarlos o destituirlos claro que el Papa sexto cuarto no tardó muchos años en arrepentirse del poder inquisitorial que les había concedido a los monarcas españoles pronto se dio cuenta de que imprudentemente había puesto en manos de Isabel y Fernando un instrumento poderoso y potencialmente peligroso en seguida surgieron problemas de quitar anteces entre sexto cuarto y los reyes avivados a su vez por algunos conversos de elevado prestigio ante esto que estaba ocurriendo el Papa sexto cuarto se desdijo en el año 1482 de lo que cuatro años antes había dicho y quiso promulgar nuevas leyes y nombrar nuevos inquisidores por cuenta propia pero Fernando y Isabel que de tontos no tenían ni un pelo reaccionaron con rapidez e inteligencia creando inmediatamente el consejo de la suprema y general inquisición como un organismo más de los muchos que estaban creando y eligieron como inquisidor general al célebre Fray Tomás de Tontemada hombre muy inteligente y descendiente también de conversos lo que quizá explicaría en parte su desmedido cero en el cometido de sus funciones sin pretender añadir leña al fuego porque debemos ser cautos ya que nosotros lo vemos a mucha distancia podemos decir de este hombre de Tontemada de Fray Tomás que se le tenía un odio bastante acentuado dirigía con mano de hierro hasta su muerte que fue en 1498 con mano de hierro la inquisición que tenía concedido un poder casi omnímodo y que estaba autorizado a moverse con una guardia personal de 50 personas casi nada yo creo que los políticos de ahora no llevan detrás tanta gente de verdad hasta 50 a su muerte de que sucedió el cargo el arzobispo de Deza y tras este a la muerte de la reina Isabel fue el mismo cardenal Cisneros quien ostentó este cargo de inquisidor general si no se sepa por qué habrá que aguardar a septiembre de 1480 dos años de silencio para encontrarnos con los primeros nombramientos hubo dos años en que apenas se mostró para nada la inquisición en ese año en 1880 los dominicos Miguel de Morillo y Juan de San Martín fueron los primeros inquisidores nombrados por los reyes al margen de todo esto que estamos diciendo los ánimos del pueblo estaban tan exaltados contra el judaísmo que aplaudieron la llegada de la inquisición a la española no podían imaginar que aquellos freyes que venían a limpiar de sangre limpía la sociedad iban a traer un terrorífico yugo a nuestro país y además venían a amorrazarlo fue más adelante cuando se dieron cuenta de ello pero entonces ya no había rebejo entonces lo que procedía era resignarse y correr la voz de ante el rey y la inquisición Chitón bueno pues desde el principio esta inquisición fue un elemento centralizador del poder que de ese sirvió muy mucho el estado transcurrido un tiempo desde su establecimiento comenzaron a sustituirse por sus rencillas y reacciones de rechazo en ambos reinos de Aragón y de Castilla sirva como ejemplo de esa reacción de la propia iglesia ante el imperialismo jurisdiccional el caso de Valencia que el clan local se opuso porque el inquisidor nombrado no lo había sido por el papa ni tampoco lo había designado ningún convento de Valencia a pesar de ello la inquisición no tuvo grandes problemas para implantarse allí en la ciudad en toda la región y el tribunal del santo oficio llegó a cabo con toda tranquilidad allí y con toda dureza sus propósitos y su tarea bueno en este punto de nuestra exposición parece conveniente realizar una breve acotación si a ustedes les parece y José Luis me lo permite si no está demasiado largo la cuestión sobre los aspectos organizativos el Consejo de la Suprema y General Inquisición que es el que hemos nombrado que se conocía más bien por la Suprema popularmente se establece en 1483 formado por cuatro eclesiásticos uno de los cuales era el nombrado inquisidor fray Tomás de la Suprema y debemos de insistir aunque sea de paso que esta institución dependía más del rey que del papa la Suprema instala sus tribunales inicialmente en Sevilla Córdoba Valencia Sierra Real Jaén Zaragoza y luego más tarde lo haría en Teruel Barcelona Murcia Valladolid Puenca y León al finalizar el siglo XV se habían instalado 25 tribunales y este Consejo de la Suprema nombraba a otros tribunales subalternos con jurisdicción territorial determinada y un fiscal acusador y un juez de bienes que tasaba las posesiones confiscadas a los reyes otros integrantes eran los notarios que escribían las preguntas y respuestas hechas a los presuntos herejes además cada tribunal contaba con el asesoramiento de un cierto número de teólogos y profesores universitarios llamados calificadores estos asesoraban a los inquisidores en la causa y en base a las acusaciones y pruebas aportadas también contaba cada tribunal con carceleros abogaciles un médico y un capellán de una parte merecen los llamados familiares estos familiares construían una especie de policía inquisitorial y actuaban como un servicio de información además colaboraban en las detenciones y protegían a los inquisidores colaboraban también en las detenciones y gozaban de muchos privilegios y esto hacía que el cargo fuera muy apetecible la verdad es que la actuación y la conducta de estos familiares no siempre se ajustó a los criterios de justicia y otra vez que cabría alterar de los servidores de un tribunal eclesiástico bueno pues hemos visto que en la fase inicial la inquisición se aplicó de manera preferente sobre judaizantes o falsos conversos llamados cristianos nuevos o también más despectivamente marranos así es como le llamaban pero a partir de 1502 fijó su atención sobre los conversos procedentes del islam que de forma análoga a los judaizantes practicaban también secretamente su antiguo rito en la década de 1520 comenzó a aplicarse sobre los adeptos a las doctrinas protestantes y progresivamente fue ampliando sus competencias sobre librepensadores y también sobre masones de igual manera la inquisición dio a entender contra la brujería la sodomía la solicitación la blasfemia y la miramia a tiempo que por instigación del gobierno dio a entender contra la falsificación de la moneda y otros actos a los que no resulta fácil relacionarlos con la defensa de la fe el proceso se volvía iniciarse con una delación lo que ya confiere por sí al sistema un carácter éticamente reprobable el acto de la denuncia al santuficio era irreversible desde luego y el acusado casi nunca conocía al delator este proceso tenía dos fases una sumaria o inquisitiva y otra propiamente procesal o judicial bueno pues cuando el juez conocía la delación bien fuera por indicación de alguien o porque él lo conociera tras una averiguación preparatoria buscaba la existencia de testigos en que pasara el inicio del proceso mientras tanto el acusado permanecía libre sin saber nada hasta la efectiva iniciación del proceso momento en que se le encarcelaba y se procedía a la incautación de sus bienes el tribunal ya lo sabemos todos tenía entre sus atribuciones como ya lo sabemos la capacidad de confiscar sus bienes el secuestro de bienes era inherente al inicio del proceso y tenía un carácter cautelar en el caso de que quedase demostrada la culpabilidad del reo entonces la incautación era definitiva y esto es natural condujo al interés creciente de hallar herejías entre los conversos de fortuna cuantiosa como fuente de ingresos adicionales nos dieron un corto saldito para terminar con el permiso de nuestro querido presidente a lo largo del siglo XVI tanto bajo el treinado del emperador Carlos como de su hijo Felipe II la inquisición continuó desarrollando su actividad represiva otro colectivo que sufrió los rigores de la inquisición fueron los coriscos que mayoritariamente estaban concentrados en el recién conquistado reino de Granada así como en Alagón también y en Valencia todos fueron obligados a convertirse por un decreto de Carlos I tras el tecnológico pensar decíamos antes que puesto que su conversión había sido forzada continuaría practicando sus ritos islámicos como antes esto último no se ocultaba a los inquisitoros sin embargo continuaron persiguiendo a los de conversos y molestando escasamente a los conversos moriscos la razón más probable de esto cabe achacarla a que la mayoría de los moriscos estaba bajo la jurisdicción de la nobleza en concepto de servidores y perseguirlos hubiera supuesto ir contra los intereses de tal poderoso acertamiento social digo por darme otro salto para no hacerlo más largo ante ustedes que aunque la inquisición estaba instituida para frenar el avance de las elegrías fue tanto su poder alcanzado que llegó a juzgar casos de abierto conflicto con las instituciones civiles así se ocupó de una amplia variedad de delitos que eran relacionados solo indirectamente con la heterodoxia cristiana la bigamia las solicitaciones sexuales no se puede por la calle decir chica que revolcón te pegaría a la cárcel donde estaba prohibido claro era una forma de solicitación menos mal que eso ha cambiado ¿verdad? esto más tarde con la llegada de la ilustración de España se desaceleró en buena medida la actividad inquisitoria en la primera mitad del siglo XVIII murieron en la hoguera 111 condenados y 117 beneficios y se estima que fueron unos 9000 los condenados a cárcel o a greas la mayoría de ellos de los denominados judaizantes hay que recordar que en los dos siglos anteriores las quemas en la hoguera y en el efigie fueron mucho más numerosas siempre de destacar por cierto la quema en el efigie de la madre del humanista valenciano Luis Vives que ya era fallecida hacía años su padre el padre de Luis Vives si fue ejecutado en la hoguera en el año 1524 durante los reinados de Carlos III y Carlos IV diversas circunstancias coadyuvaron al declive de la inquisición por una parte el temor que inspiraba que ya lo teníamos cerca la revolución francesa y por otra parte el clima que ya impregnaba la cultura de la época que era fruto de la doctrina de la ilustración el estado iba concienciándose de que debería de dar muestras de preocupación por el pueblo y en consecuencia tanto el poder de la iglesia como el de los señoríos y las riquezas que tanto uno como otros acumulaban debía ser aminoradas para el bien del pueblo de hecho algunos principales dirigentes como Manuel Godoy se mostraron abiertamente hostiles a la inquisición porque veían en ella una institución que sólo aportaba a España una leyenda negra que nada favorecía políticamente durante la dominación napoleónica y el reinado de José I la inquisición fue abolida entre 1808 y 1812 en 1813 los liberales de las cortes de Cádiz también lograron la abolición en parte porque el santo oficio contenó la sublevación popular contra la invasión de los franceses después ya en la llamada década ominosa aunque no fue formalmente restablecida volvió a actuar bajo la fórmula de juntas de fe toleradas por el rey Fernando y que tuvieron el triste honor de condenar al último hereje el mestre de la escoba de los safa aquí en Valencia se llamaba Galletano Repoy que a lo mejor ustedes tienen noticias de él este hombre fue ejecutado con garrote el 26 de julio de 1826 por haber presuntamente enseñado a sus alumnos los principios deistas el cadáver de Cayetano después de agarrotado fue objeto de una quema simbólica con unas llamas pintadas que le acercaron a su cadáver todo ello entre un gran escándalo internacional que se formó en Europa por la actitud de despotismo que todavía pervivía en España bajo la majestad de don Fernando VII que por sarcasmo o no fue llamado el deseado bien pues comenzando por Hernando del Pulgar cronista contemporáneo de los leyes católicos y terminando por los historiadores de nuestros días han sido muchos los que han investigado tratando de averiguar han investigado sobre esta leyenda negra tratando de investigar la cantidad de víctimas que provocó la inquisición algunos cifran a los ajusticiados en 30.000 pero vaya a pesar de todo esto y a estas alturas esos datos al menos a mí no me han parecido tan relevantes como el hecho de desentrañar y entender el porqué de una institución de unas intenciones y de unos hechos que deben ser analizados en el contexto histórico en que se dieron y que desde nuestra óptica actual exagerada además por la mitificación se ve necesariamente distorsionada cierto es que la iglesia pudo hacer mucho más por evitar o al menos por adminorar el rigor de la inquisición pero también es cierto que la dependencia que sufría de los poderes estatales la limitó enormemente como decíamos al principio esta institución vivió muchos siglos demasiados pero el grave error no es que no muriera antes sino que naciera porque ningún fervor religioso puede justificar nunca arrollar la dignidad de las personas arrebatarles sus bienes y de algún modo castigar también a sus familias que incluso quizá no compartan sus ideas en tiempos recientes el papá ya fallecido Juan Pablo II pidió en varias ocasiones perdón por las faltas cometidas por la iglesia en tiempos preténitos esto este detalle del papá fallecido Juan Pablo II parece testimoniar un ejercicio de humildad y una intención de marchar por mejor camino algunos creemos que este jefe de la iglesia deberían de aprender otros jefes que gobiernan y dirigen la sociedad pero para ello se necesitan algunas características que parece que hoy en la actualidad no están a la alza como son la humildad que decíamos la buena voluntad el respeto y la ayuda de Dios quien en Dios crea nada más esto es todo muchísimas gracias por vuestra atención y perdonadme si lo he hecho demasiado largo aplausos